Se fueron Van a volver por nosotros, ¿no? Estamos solos Ya no puedo seguir corriendo así Ya no hace falta Debe haber teléfonos o algo así, ¿no? Si encontramos esa cosa, nos vamos a casa Nuestro rescate será una exclusiva de Brooklyn Un nido de T-Rex En plena calle principal Genial Digo, es horrible Bienvenida al campamento, Genji Necesitamos donde refugiarnos hasta que llegue la ayuda ¡Corran! 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 Por aquí ¿Quieres pelear? Espera, ¿qué? No estamos solos No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina